Mi amor, cariño, te tienes que levantar Hay que ir a la escuela, la noche quedo atrás No, 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 aquí me quiero quedar Me gusta dormir mucho, mami, vuélveme a arrullar Lo mejor para ti es levantarte temprano Tendrás más tiempo para jugar De acuerdo, me voy a levantar Perfecto, muy bien, niño bueno Cariño, los dientes tienes que lavarte Consigue tu cepillo y atallarte y atallarte No, 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 no me gusta cepillarme No me gusta cepillarme, no, no, no Los dientes cepillar es importante Sanos y limpios se mantendrán Muy bien, me voy a cepillar Cariño, ahora te debes preparar Antes de ir a la escuela un baño tienes que tomar No, 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 yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar No, 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 no No, 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 no teirsin, no me quiero bañar Darte un baño es bueno para ti Y con tus juguetes puedes jugar Ah, ya entendí Me voy a bañar Cariño, hora de desayunar Siéntate a la mesa, tu leche servida está No, 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 quiero beber leche No me gusta la leche, no, no, no Leche por la mañana debes beber Si sano y fuerte quieres crecer Lo voy a hacer La leche voy a beber Muy bien Mi pequeño Ahora estás listo para ir a la escuela Adiós mami y papi Cinco bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Un bebito saltando en la cama Luego se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó A la cama deben regresar Ok cariño Es hora de prepararse para ir a la cama Yo no quiero ir a la cama Esos dientes hay que cepillar No, 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 no me los quiero lavar Esos dientes hay que cepillar Es por salud bucal No, 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 no me los quiero lavar Mira Bobo, sus dientes lava también Muy bien Bobo Ok, me lavaré los dientes Oye hijo, ponte tu pijama No, 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 no quiero usar pijama Oye hijo, ponte tu pijama Calientita y linda es No, 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 no quiero usar pijama Mira Doty con su linda pijama Cariño, ¿quieres tu pijama? Sí, me pondré mi pijama Oye hijo, es hora de dormir No, 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 no quiero ir a dormir Oye hijo, es hora de dormir Es tarde a descansar No, 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 no quiero dormir Mira Fifi, acostado ya está Y casi dormido Ok, me voy a ir a la cama Buenas noches papi Buenas noches mami Buenas noches amor Shhh Jajajaja 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 Jajaja 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 Johnny, Johnny Si papa Si papa ¿Comes chocolate? No papa No papa Estás mintiendo No papa Abre la boca Jajaja 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 Hermano 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 Si hermana ¿Comes dulces? No hermana No hermana ¿Estás mintiendo? No hermana Abre la boca Abre la boca Jajaja 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 Papi Papi Si bebe ¿Comes pastel? No bebe No bebe ¿Estás mintiendo? No bebe Abre la boca Jajaja 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 Oh Ah ¿Ah? Hmm Amorcito Si mi amor ¿Comes cupcakes? No mi amor ¿Estás mintiendo? No mi amor Abre la boca Jajaja 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 ¡Ah! Mi pequeñito no llores más Tú tienes fiebre lo puedo observar Descansa mi niño, sé que lo harás Te sentirás muy bien, ya lo verás Gracias mamá, te amo Yo también te amo Mi pequeñito, no te sientes bien Tienes resfriado y toses también Descansa chiquito, aquí estaré Te sentirás mejor, eso lo sé Descansa bebé Mi pequeñito, no duermes bien Tienes catarro y fiebre también Mami, papi y tú te cuidarán Y tu nariz también limpiarán Aquí estamos cariño Mi pequeñito, no llores más Tú tienes fiebre, lo puedo observar Descansa mi niño, sé que lo harás Te sentirás muy bien, ya lo verás Duerme bien mi amor, estaremos aquí contigo ¿Dónde está el bebé? Peekaboo, aquí estoy Peekaboo, aquí estoy Peekaboo ¿Dónde está el bebé? 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 Pa' jugar Pikamu ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás del sillón? No, ¿debajo de la mesa? No, ¡ah! ¡Detrás de este enorme oso! ¡Aquí estoy! ¡Te veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar Pikamu ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás en la sala de juegos? No, ¿detrás de los bloques de construcción? No, ¡ah! ¡Detrás de la banca! ¡Ah! ¡Pikamu! ¡Te veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar Pikamu ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás de ese árbol? No, ¿en los columpios? No, ¡ah! ¡En el tobogán! ¡Sí! ¡Aquí estoy! Te veo ¡Pikamu! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar Pikamu ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, 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 ja! Tres monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, 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 ja! Un monito brinca sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A la cama deben regresar ¡Ja, ja, 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 ja!